Borracho Borracho, siempre borracho Borracho, soy un perditor Mentira que es por herencia Mi padre nunca ha bebido Yo tomo por una ingrata Que me ha aventado al olvido Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy diciendo De plano me trae clavado Todas las noches las sueño Creo que me tienen yerbado Yo siempre burlé cariños Y ahora lo estoy pagando Con esta mujer ingrata Que casi me está matando Mujeres, muchas mujeres Mis labios habían besado Pero esta que estoy diciendo De plano me trae clavado De plano me trae clavado Que casi me está matando Que casi me está matando De plano me trae clavado De plano me trae clavado